El día de hoy los hemos convocado porque la próxima semana estaremos presentando de manera conjunta en la comisión permanente un punto de acuerdo a fin de que el Ejecutivo Federal dé a conocer transparente los gastos que fueron utilizados para apoyar la candidatura de Herminio Blanco para la OMC. Sabemos que los resultados no fueron los deseados, pero un ejercicio elemental es el de transparencia. Como ustedes bien saben, el día de ayer quien fue recomendado fue el brasileño Roberto Carvalho para que el Consejo General lo nombre director general de la Organización Mundial del Comercio de la OMC a partir del 1 de septiembre de este año. Los tres facilitadores en el proceso de selección, si bien rindieron homenaje a los nueve candidatos, pues también demostraron su preferencia, bueno la preferencia de todos aquellos que fueron consultados por el brasileño frente a la candidatura mexicana que eran los dos finalistas. Un tema que para nosotras es muy importante es, ¿qué recursos públicos fueron utilizados para apoyar esta candidatura? En un ejercicio de elemental transparencia, creo que todos los mexicanos tenemos derecho a saberlo, ¿qué tipo de recursos, recursos humanos, recursos materiales, qué tantos esfuerzos fueron destinados por parte de la Cancillería o del gobierno federal en su conjunto para apoyar esta candidatura? Sabemos que fue una candidatura de por lo menos tres meses que tuvieron de plazo para darse a conocer entre los miembros y participar en los debates pertinentes a los temas de la organización. También sabemos que, por algunas declaraciones del señor Minio Blanco, que fue apoyado por parte del gobierno mexicano, que es natural, es una candidatura del gobierno mexicano, pero pues sí vemos que fueron 106 días de campaña los que se visitaron, aquí la diputada tendrá más datos, pero se visitaron Turquía, Arabia Saudita, Países Bajos, Rusia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Francia, Senegal, Costa del Marfil, Nigeria, Alemania, Londres, Moscú, entre otros. Es decir, se supone que sí fue un recorrido muy importante con boletos de avión, con hoteles, y cabe decir además, pues que ya se comentó este tema en algunos programas de radio, donde no se ha puntualizado cuáles fueron estos gastos del gobierno mexicano. Además, pues cabe mencionar, estos temas normalmente no es que vengan presupuestados, no es que venga una partida especial para decir, vamos a apoyar la candidatura de México para la OMC. Entonces, también quisiéramos saber qué rubros fueron descuidados, desatendidos, o se les quitó presupuesto para moverlo a este tipo de partidas presupuestales. Si tenemos aquí un tema de, digamos, de querer hacer aquí más rollo por el tema de la OMC, que ya fue una decisión, sino por el contrario, de darle transparencia a este tipo de decisiones, y también estaremos presentando la próxima semana y de manera conjunta una iniciativa para que el Senado mexicano pueda también tomar una decisión en estas candidaturas de México. Hay que recordar que el Senado, pues sí, tiene por definición constitucional una enorme participación en materias de política exterior. Me parece que en este tipo de candidaturas no debe quedar excluido el Senado de la República. Diputada. Muy buenas tardes. Por supuesto, muy complacida de estar aquí en el Senado de la República presentando ante ustedes los medios de comunicación. Este punto de acuerdo que de manera conjunta hacemos la senadora Gabriela Cuevas y una servidora. Debo decir que en la anterior legislatura presenté una iniciativa para que las candidaturas de México fueran candidaturas del Estado mexicano, que se le notificase al Poder Legislativo, que se hiciera una estrategia conjunta. Y bueno, esta propuesta fue rechazada, desgraciadamente. Y ahora que estamos frente a esta elección, que desgraciadamente México ha perdido frente a Brasil, puedo decir que sí hay muchos elementos que habría que analizar. El primero es el monto en el que el Estado mexicano ha incurrido en la visita a más de 100 países del candidato y sus operadores políticos en esta elección, entendiéndose así como la embajadora Lourdes Aranda, y todo el despliegue que tuvo el Servicio Exterior Mexicano. Lo queremos conocer en aras de la transparencia, queremos saber cuánto dinero cuesta una candidatura de esta envergadura. Y también para poder hacer los comparativos de cuánto dinero se invierte, que en mi muy particular punto de vista debiese invertirse de manera institucional en el Estado mexicano para poder llegar a todos los países del mundo. Ayer comentaba durante mi intervención en la permanente, que la decisión de México deba de ser de manera permanente estar en la escena mundial y buscar esos espacios de liderazgo que nos corresponden y que queremos ocupar como nación en la representación de este hemisferio. Y creemos que la inversión deba de darse de manera permanente para abrir más embajadas en países africanos, para abrir más embajadas en otros lugares del Medio Oriente donde no tenemos presencia y donde hay mucha concurrencia de embajadores que definitivamente no hay la posibilidad de cumplir al 100% con las tareas. Y bueno, yo creo que teniendo el dato y conociendo cuál es la inversión en este momento, pues podemos también diseñar y analizar la política exterior y dar nuestra opinión sobre cómo se manejan los recursos. La Cámara de Senadores tiene su facultad del análisis de la política exterior, pero también la Cámara de Diputados tiene la elaboración del presupuesto y es ahí donde queremos intervenir. Nosotros creemos y en lo personal que si México se decide tener una cooperación permanente, una presencia en todo el mundo y un despliegue cultural, como es la propuesta que el día de ayer presentamos la senadora Gabriela Cuevas y una servidora para crear el Instituto Cultural Octavio Paz, vamos a poder reubicar y relocalizar a México en su liderazgo por el concepto del poder blando, con la presencia de lo que somos nosotros, los mexicanos, con lo que es nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra historia y todo lo que nos hace ser y tener esta identidad nacional tan grande y tan hermosa que es ser mexicano. Y yo creo que este momento de analizar esta política exterior desplegada por el actual gobierno en un solo momento, pues vale la pena que revisemos que no solamente se debe dar un cambio de discursos y no solamente se tiene que tener una inversión de capital para llegar a más de 100 países en un momento, sino que tiene que ser de manera permanente una política del Estado mexicano que se sume al poder legislativo, que se haga un trabajo conjunto y sin duda poder armonizar los esfuerzos en la escena internacional para lograr los objetivos que nos planteemos. También en lo siguiente vamos a estar presentando iniciativas que nos permitan sumar a más actores en la formulación y la opinión y en el Consejo de Política Exterior. Creo que es el momento de que si queremos insertar a México en el mundo, no pueden ser decisiones unilaterales, sino una tarea del Estado mexicano en su conjunto, sumando la pluralidad de los actores a las fuerzas políticas. Por eso también hago un llamado para que el Servicio Exterior Mexicano sea integrado por distintos actores, no solamente de una corriente política o de una fuerza política, sino como lo debe de ser en el Estado mexicano, por todos y los mejores actores que puedan estar cumpliendo una misión en el exterior. Muchas gracias. Señores, no obstante que ese peligro por más de 100 países, de más de 100 países se llevó la candidatura a la OMS, a la presidencia de la OMS, un país que es altamente proteccionista. Ese es el contrasentido, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tiene embajadas en el Medio Oriente, porque tiene embajadas en África, sobre todo, y eso fue lo que incluyó. O sea, aparte de eso, también debe de cuidarse ese aspecto, ¿no? Sin duda el tema sí es, pues, algo de llamar la atención, que un país que tiene características más proteccionistas, y México siendo un país abierto, promotor del libre comercio en todo el mundo, pues sí, sí se ve un contraste aquí importante. A mí me parece que el gobierno mexicano no le ha dado la suficiente fuerza al tema de política exterior. Por ejemplo, en la administración anterior sí vimos un impulso y un trabajo renovado con América Latina, y el resultado es Alianza del Pacífico, que es uno de los acuerdos comerciales más importantes en la actualidad. Lo vemos también en voltear la mirada hacia Asia, donde el gobierno anterior también estuvo participando, hizo las cuestiones necesarias, y México pudo entrar a la negociación del TPP, del Acuerdo de Negociación Transpacífico. ¿Qué sucede ahora? Pues que vemos, por ejemplo, a pesar de que se aprobó en la Comisión Permanente pasada, en la de enero, un exhorto a todas las autoridades que conforman el Pacto por México para que incluya temas de política exterior, a la fecha no hemos tenido respuesta. Entonces, si bien hay quienes de discurso, o incluso metiéndole dinero, hablan de política exterior, la realidad es que el gobierno actual no le está dando la importancia que merece la presencia de México en el mundo. Es una realidad, tenemos mucho menos embajadas que Brasil. Sí, tenemos eso, sí, y hay que decirlo, un montón de consulados, pero eso obedece mucho más a la presencia de conacionales en Estados Unidos. Pero nos falta, como bien se menciona, por ejemplo, tener un área destinada, una subsecretaría en la Cancillería destinada a Medio Oriente. Sí hace mucha falta abrir un número mayor de embajadas. Por ejemplo, lo que es el tema de África, integrado por decenas de países, alrededor de 50 países, pues vemos que México apenas tiene 7 embajadas y cada uno de ellos representa un voto en este tipo de decisiones. Me parece importante por eso, como lo hemos comentado la diputada y una servidora, que podamos conocer los recursos que se han destinado, qué proyectos se les restó recursos o cómo fue que se hizo esta partida presupuestal para apoyar esta candidatura. Y muy importante, pues como bien lo establecía la diputada, que podamos ver cómo este tipo de recursos mejor podrían utilizarse para ampliar la presencia en México en el mundo a través de embajadas, a través de la creación del Instituto Octavio Paz, que nos ayudaría a promocionar nuestra ideología, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras raíces, por ejemplo, hasta nuestra cocina. Solo hay tres cocinas que están reconocidas por la UNESCO, una de ellas la nuestra. Y todo esto no está sirviendo para promocionar a México como debiera ser. Me parece que México no debe haber tenido tantos problemas para ganar esta candidatura, pero el día de hoy lo que nos toca es hacer un ejercicio de rendición de cuentas, analizar qué salió bien, qué salió mal, y sobre todo también qué recursos del presupuesto de nuestro país fueron destinados a esta candidatura. Documento de mi optimismo, senadora. ¿Acaso no fue Vicente Fox el que mandó a reducir las embajadas mexicanas, tanto en Medio Oriente como en el Lejano Oriente y en África? ¿No fue el ejercicio del entonces canciller Castañeda, junto con luego después el canciller Derbez, número uno y número dos, esto del asunto de la transparencia hubiese sido igual si hubiese ganado el doctor Blanco? Me parece que el tema de la utilización de recursos no obedece a si se gana o se pierde una candidatura. Eso ya es un tema de eficacia que claramente sí queda cuestionada. El tema de los recursos se utilizaron, independientemente del resultado, hay dinero de los mexicanos que se utilizó para una candidatura. Y por eso es importante que tengamos acceso a esa información. Me parece de lo más legítimo que como legisladoras podamos exigir transparencia. Es más, me parece increíble que siendo un logro tan importante el de los mexicanos, el acceso a la información, la transparencia, hoy parezca que se estuviera haciendo una propuesta mezquina que claramente no lo es. En el tema de la presencia de México durante los gobiernos anteriores, pues vemos que al revés ha sido un gran esfuerzo. Durante la última administración periodista, la de Ernesto Zedillo, vimos por ejemplo cómo se deterioró la relación con Cuba. Y hemos visto cómo durante estos años, incluso el presidente Calderón, realizó una visita de Estado a Cuba con muy buenos resultados. Se empezó a hacer una nueva negociación sobre el Acuerdo de Complementación Económica. Lo vemos también en el tamaño del Servicio Exterior Mexicano. La realidad es que el Servicio Exterior Mexicano no ha crecido en más de 20, 25 años. Lo que se necesita aquí es entender que las cosas han cambiado, que México se debe insertar en un mundo globalizado y debe tener presencia no solo por este tipo de candidaturas, sino por la dinámica comercial, la dinámica cultural, la dinámica de flujos de personas y sin duda por la integración que se está dando en varias regiones del mundo. Esto es nada más para complementar. Debería pues abogarse por un mayor presupuesto en diputados y por supuesto una mayor eficacia en el nivel para aumentar el número de embajadores, no nada más de cónsules, sino embajadores en esta administración y darle mayor presencia a nuestro país. Así es, fue lo que comentó la diputada y creo que ya debe hablar al respecto del tema presupuestario. Con mucho gusto. Lo primero que diría es, yo estoy convencida que tenemos que incrementar el presupuesto para la Cancillería en tres rubros. El primero para abrir más embajadas en el mundo, no solamente cubrir los países del G20 y los que tienen economías importantes, sino todos los países. Hay que darnos cuenta que el mundo ya cambió y el multilateralismo es lo que vendrá en la gobernanza del siglo XXI. Y hay que atenderlo. El segundo rubro en el que yo destinaría recursos creo que sería el tema de la agencia de cooperación, a través del cual podemos llegar a esos países que son de renta media y de renta baja. Países que están ubicados no solamente en el continente americano, en Centroamérica, en el Caribe, sino también en África y parte del Medio Oriente. Estoy convencida que ese es un instrumento que ya le damos al poder legislativo, al Ejecutivo, para que lo aproveche y pueda llevar la presencia de México a todos los rincones del mundo, solo que hay que dotarla de recursos. Y tercero, a través de lo que es el soft power, que es conocido con esta diplomacia que tiene una influencia de manera blanda sobre otras naciones, sobre otros actores, y en eso juega un papel muy importante también los diversos actores como es el poder legislativo. Yo creo que en esos rubros debemos incrementar el presupuesto y sin duda alguna poder hacer de manera eficaz pues estas candidaturas y estas propuestas de México y llevarlas con éxito. Yo debo decir que en los últimos años el Estado mexicano ha ganado candidaturas, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, en dos ocasiones, y también ganamos la posición en la OSD con José Ángel Gurría al frente de esta organización. Lo cual quiere decir que nuestra relación, digamos, con los países más importantes en cuanto a su crecimiento económico y la dimensión de su Producto Interno Bruto es muy buena. Y creo que justamente eso se reflejó ahora en la votación de Herminio Blanco en donde se reconocen los países más importantes por sus economías que estuvieron apoyando la candidatura de México. Justamente es en los países de renta media y de renta baja en donde no obtuvimos el apoyo. Es uno de los países donde no existe la representación mexicana, donde no llegan las exposiciones culturales, gastronómicas, de artes plásticas en general, por ejemplo, de nuestro país. Y es ahí donde hay que atender y es ahí donde tenemos nosotros que poner nuestro esfuerzo en la cooperación, en el intercambio cultural y la presencia de misiones, ya sea de manera única como nación o compartida con otros países, pero no podemos obviar nuestra presencia ahí. Y bueno, pues por supuesto, limitar las concurrencias. En África hay una representación, por ejemplo, en donde tienes 10 países a cargo de un solo embajador y de una embajada que, pues, con trabajo se da abasto para atender dos o tres. Y justamente es lo que tenemos que hacer. Quitarle el piloto automático, dejar de tomar una postura en la política exterior a la defensiva y empezar a actuar. El mundo tiene nuevos jugadores. En nuestro hemisferio hay nuevos jugadores que están peleando la misma posición de México y, por supuesto, tenemos que invertirle a ello. No podemos obviar nada de ello y, sin duda, pasa por poner más recursos en el presupuesto para estos rubros principalmente. Senadora, por último, ¿tuviera usted un aproximado de cuánto se gastó en esta candidatura? No lo sabemos, por eso es que lo estamos preguntando. Sí tenemos mucha claridad en la enorme participación que tuvieron distintas personas del servicio exterior principalmente. Tenemos clara la activa candidatura que tuvo Herminio Blanco. Hay que reconocer que sí fue un trabajo muy intenso que le dedicó tiempo completo a esta candidatura, pero lo que no sabemos, sabemos el esfuerzo, pero no cuánto se gastó en ello. Por eso es importante este punto de acuerdo porque es un ejercicio, pues, de elemental transparencia. Lo hemos visto, por ejemplo, en distintos temas que si no es el Senado quien está pidiendo la información, pues al gobierno no le interesa estar informando al Senado. Claramente los tiempos han cambiado y no para bien. Por ejemplo, en el tema de las negociaciones del TPP, pues hemos tenido que pedir a regañadientes la información al gobierno federal y la información que han mandado es pobrísima y nos preocupa que lo mismo suceda con los temas presupuestales. ¿Por qué? Porque si no existe la elemental transparencia, pues, ¿cómo vamos a saber cómo gestionar mejor presupuesto para la Cancillería? Las dos legisladoras estamos convencidas de que hace falta que tenga más recursos la Cancillería. Estamos convencidas de que necesitamos más México en el mundo, pero si ni siquiera nos informan ni formamos parte de la toma de decisiones, me parece que se están tomando pues decisiones un poco como a la deriva e incluso desprezando recursos. Hay que mencionar el Senado y la Cámara de Diputados realizan y desde hace mucho tiempo un esfuerzo muy importante de vínculos también con distintos parlamentos del mundo. Si este tipo de candidaturas se hicieran de la mano, seguramente hubiera habido mucho más actividad, mucho más voceros, mucho más gente haciendo campaña por, en este caso, Herminio Blanco porque existen los vínculos. Existen los vínculos, por ejemplo, hace algunas semanas tuvimos aquí la reunión del G20 parlamentario. En fin, existen distintos formatos interparlamentarios, foros, asambleas, donde ya participan los legisladores. En la medida en que pudieran sumarse esfuerzos y no hacerse temas aislados como si fuera la candidatura del Ejecutivo Federal y volverse una candidatura del Estado mexicano, pues podría haber mucho mejores resultados. Siempre que se suman esfuerzos los resultados son mejores. Esperemos que sí tengamos una respuesta a esta solicitud de información. Ojalá no hubiéramos tenido que pedirla, sino que fuera un ejercicio constante de rendición de cuentas y si tenemos alguna respuesta que esperamos, así lo sea, con mucho gusto le haremos del conocimiento a todos ustedes. Senadora, ¿ustedes creen que fue una mala campaña por un lado? Y por otro lado, ¿qué opina que un brasileño vaya a dirigir la OMS cuando Brasil pues ha recurrido a medidas proteccionistas últimamente? Yo creo que no fue una mala campaña, fue una campaña de mucha intensidad. Me parece que ambas sí reconocemos el esfuerzo de Herminio Blanco e incluso la Cancillería en este tema, pero algo estuvo mal porque los resultados no fueron los deseados y cuando se hace algo y los resultados no son los deseados hay que hacer el análisis pertinente para no volver a cometer ese tipo de errores. Me parece muy importante que podamos tener este ejercicio de manera conjunta, un ejercicio republicano de trabajo entre poderes de la Unión de manera que se puedan sumar mejores esfuerzos. ¿Qué me parece? Pues le deseo lo mejor al brasileño en este encargo tan importante. Ojalá esto sirva para lograr que muchas economías que hoy son proteccionistas se den cuenta de la importancia que puede tener el libre comercio para todas las economías e incluso para que los consumidores puedan acceder a mejor precios en los productos. Lo que debe dejar el libre comercio es eso, no es un tema como a veces se quiere pensar de neoliberales hablando de lo que les enseñaron en la escuela, sino que es un tema de cómo lograr un mejor intercambio de productos y que esto se traduzca en mejores precios y mejor calidad para el consumidor final que al final del día es a quien nosotros también estamos representando que es todo aquel mexicano, mexicana que tiene derecho a productos de buena calidad y buscar sobre todo el mejor precio que favorezca su economía familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.